Urgente, para todos mis seguidores y clientes, tengan mucho cuidado ya que hay varias cuentas falsas que se hacen pasar por mí. Recuerden que yo no le mando mensaje a nadie. Si tú estás interesado en mi trabajo, tú debes de mandarme mensaje, no yo a ti. Si esa cuenta te pide un pago, realizar un pago, tú tienes que pedirle un video diciendo tu nombre. Y es de la manera en la cual te vas a dar cuenta que no soy yo, ¿ok? Si tú te contactas conmigo en mis redes sociales como La Chula Ruiz en todas las plataformas, puedes solicitarme el video para que sepas que soy yo. Tengan mucho cuidado, alerta, corran la voz por favor.